Te quiero, te estoy queriendo profundamente que siento tanto miedo de que no pueda volver a verte porque te me has clamado como una flecha dentro del pecho que tengo que arrancarla aunque al hacerlo me sangre el alma Te quiero, te estoy queriendo profundamente que siento tanto miedo de que no pueda volver a verte porque te me has clamado como una flecha dentro del pecho que tengo que arrancarla aunque al hacerlo me sangre el alma Hoy que más necesito de tus caricias y tus ternenzas tengo que resignarme a seguir viviendo con mis tristezas pero puedes confiar que tú dejas en mí al ser que te ha querido que más te quiere y muere por ti Pero puedes confiar que tú dejas en mí al ser que te ha querido que más te quiere y muere por ti al ser que te ha querido que más te quiere y muere por ti aplausos aplausos aplausos